Música Tú eliges el camino Y UTEK te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEK.mx o en Facebook UTEK Michoacán La Procuraduría de Justicia de Michoacán Inició investigaciones para determinar responsabilidades por el delito de daño en las cosas Durante la manifestación que realizaron habitantes de Hidalgo en la Presidencia Municipal contra policías Con relación a los hechos protagonizados ayer en las instalaciones de la Presidencia Municipal La Subprocuraduría de Justicia del Estado de Michoacán Dio inicio a la averiguación previa correspondiente por el delito de daño en las cosas Por lo que personal de servicios periciales lleva a cabo las diligencias en el lugar Los manifestantes que llegaron hasta la Alcaldía causaron varios destrozos y golpearon elementos policíacos que en ese momento estaban de guardia en el lugar De igual forma, se ha dado fe de las lesiones que presentan elementos de policía municipal que fueron agredidos durante los acontecimientos registrados el día de ayer La manifestación de decenas de personas se originó luego de que cinco policías municipales mataron a balazos a tres jóvenes que presuntamente desobedecieron una orden de alto durante un operativo de vigilancia, mismos que ya fueron consignados al penal de Marabatío Ejercitó acción penal en contra de cinco policías municipales, dos de ellos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado Y en contra de tres por las conductas de homicidio calificado en grado de participación ilícitos cometidos en perjuicio de las tres personas, dos de ellas menores de edad Será el juez penal del distrito de judicial de Marabatío quien defina la situación jurídica de los cinco policías acusados de homicidio calificado y abuso de autoridad Para Cuasar TV, Sandra Saenz